¿Por qué hacer medicina interna? Porque sin duda es la especialidad más bonita que hay. Es la especialidad que se ocupa de la atención del paciente en su conjunto, independientemente del problema que presente. Nosotros tenemos el compromiso de atender al paciente y resolver en la medida de nuestras posibilidades su problema con bien directamente o con la ayuda de otros especialistas. Somos como el portavoz del paciente. ¿Y por qué hacerla en el Ramón y Cajal? Primero porque es un gran hospital con grandes especialidades y porque medicina interna es un valor al alza. Desde hace unos años se ha renovado la plantilla y está formada por un equipo médico joven, ilusionante, motivado, con grandes expectativas de experticia en diferentes áreas. Además de la actividad asistencial convencional, tanto de hospitalización como de consulta, tenemos unidades de acción de actividad específica, como son insuficiencia cardíaca, riego vascular, enfermedades autoinmunes, minoritarias, atención compartida. Todo ello hace que pueda decir de una forma categórica que los valores fundamentales del servicio de medicina interna en este momento son la innovación y la excelencia. Situación de la cual me siento muy orgulloso. Y por otra parte, también he de destacar los avances que hemos desarrollado en la investigación con la contratación de un equipo de biólogos y de personal de apoyo a la investigación. En total son cuatro, con lo cual tenemos una extraordinaria capacidad para desarrollar proyectos de investigación. Eso se concreta en que hemos sido admitidos como grupo de investigación consolidado dentro del Instituto de Investigación del EGIS. Nada más, animaros a que vengáis y esperando que vosotros también contribuáis a la mejora del servicio. Muchas gracias. El servicio de medicina interna cuenta ahora con cinco residentes por año. Es verdad que desde el próximo año se va a incorporar uno más, o sea, vamos a ser seis residentes. El ambiente de trabajo es muy bueno. Entre residentes nos llevamos muy bien. Nos hacemos quedadas tanto fuera, dentro del hospital y estamos muy integrados. Es verdad que eso ayuda mucho en el tema de formación luego y de cualquier ayuda que necesitemos, tanto los R pequeños como los R mayores. Luego, en la parte de formación del hospital, este hospital hay que tener en cuenta que el servicio de medicina interna forma parte de un hospital grande de tercer nivel, es decir, con varios servicios que van a ser de punta. Es decir, esto hace que cada rotación que tengamos en los servicios clínicos vamos a estar siempre de la forma más actualizada con técnicas bastante avanzadas. Los objetivos de cada rotación están muy bien planteados y lo cual nos integra mucho en cada rotación. Dentro del servicio interna, también hay que contar que hay mucho, va a haber servicio, unidades específicas, que son la de insuficiencia cardíaca, la de minoritarias y sistémicas, por ejemplo, y adjuntos que se dedican a algunas técnicas más específicas, como es de ecografía, lo cual nos ayuda mucho a nosotros tener en mano ecógrafos de bolsillo y a desarrollar mucho esto. Asimismo, se está creando la unidad de cuidados intermedios, que nos ayudará a tener una buena formación en ventilación no invasiva y en técnicas de semicríticos. Bueno, la parte de las guardias, que también es importante. De R1 a R5, es un aumento progresivo de guardias. De R1, se empiezan con 2 o 3 guardias por mes y de R5, en promedio, de 5 a 6 guardias. Es verdad que al principio se hace más guardias de puerta, pero bueno, que sí hay una guardia de interna al mes y luego de R4 a R5, la mayoría van a ser de interna. Todas estas guardias de interna siempre con apoyo de un adjunto. Luego, la parte de investigación, que es muy importante. El servicio cuenta con un unidad de investigación que nos apoya bastante. Siempre nos ayudan para participar tanto en papers como en proyectos de investigación, que eso es muy importante. Y asimismo, tanto congresos y cursos, siempre hay un gran apoyo por parte del jefe de medicina interna, que siempre nos ayuda para participar en los congresos que podamos.